Hoy vamos a hacer una encuesta ¿Qué prefieren tomar nuestros compañeros? ¿Agua, bebida o jugo? ¿Qué prefieres tomar? Jugo 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 y agua 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 Yo prefiero tomar agua y jugo natural Agua y bebida Bills Agua y un jugo natural Agua y bebida Coca-Cola C Bebida Agua Jugo natural Agua y jugo natural Jugo Bebida y agua mineral El agua representa el 70% de la composición de nuestro cuerpo y es indispensable para mantenerlo sano ¿Por qué? Además de limpiar el organismo y eliminar las toxinas es un eficaz vehículo para transportar vitaminas y sales minerales indispensables para nutrir las células El agua es efectiva para la dieta porque suprime el apetito y ayuda al cuerpo a metabolizar las gracias más eficientemente Hola, soy Lilia Cabeza y aquí estamos con el profesor de educación física del colegio Cristiano Donay ¿Se promueve el consumo de agua potable en el colegio? El consumo de agua potable se viene promoviendo desde ya un par de años En las clases de educación física regularmente estamos desde el kinder, pre-kinder, los primeros niveles estamos usando en las clases de educación física una botella de agua para hidratarse durante las clases y luego las clases ¿Cuánto es lo que usted recomienda que se debe tomar diariamente agua? Lo recomendable es de acuerdo a la actividad que se tenga pero se recomienda entre 2 a 3 litros de agua diaria pero esta va a variar, como les digo, de acuerdo a la actividad que uno tenga es decir, la actividad diaria contempla una actividad física es importante ir hidratando de acuerdo al requerimiento también de la actividad que uno tenga ¿Qué mensaje le daría usted a los estudiantes para que consuman agua antes de bebida? Es importante mantener un adecuado consumo o nivel de hidratación durante el día El agua posee importantes cualidades para el funcionamiento de nuestro cuerpo así que es muy importante consumir agua además para mantener un tema de funcionamiento cerebral óptimo durante las clases también es importante el agua porque provoca un tema de irrigación sanguínea en el cerebro y por lo tanto las células sanguíneas de nuestro cerebro van a tener un mayor aporte de nutrientes como el oxígeno y también como el nutriente importante que es la glucosa y la glucosa es parte para poder trabajar el nutriente energético diario Por todas estas razones es muy importante tener el hábito de beber agua diariamente para mantenerte saludable y evitar la deshidratación Esa es la nota de hoy con los beneficios del agua ¡Nos vemos!